Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Happy Friday! I'm going to say welcome to day number four in the chat. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy es viernes 16, quiere decir que un día después de pago. Me imagino que vamos a hacer poquitos aquí el viernes. Todo el mundo de pachanga. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno escuchar eso. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Todo bien. Yo no he tenido ningún problema en ninguno de los... Bueno, solo en lo del alfabeto que teníamos que grabar el audio. Sí porque... Ajá, sí. Fíjese que le mandé un mensaje a los de soporte técnico. Sí. Y me dijeron que estaban viendo cómo lo podían solventar. También otra cosa, fíjense que se me arruinó el celular. Francamente no sé, yo creo que le entró agua, fíjense. Entonces dejó de funcionar y ya no me he podido conectar al WhatsApp. Pero estoy viendo cómo consigo otro. Aquí en mi colonia rapidito se encuentran, hombre. Ah, pues sí. Ya. Tres cuadras y rapidito. Una carrera y tú. He hecho una pregunta. Sí, sí. Fíjense que yo estuve trabajando en la plataforma pero me ha costado llenarla. No sé, quizás porque hay partes que no las entiendo. Ok. Sí, por lo menos cuando empezamos con el diálogo de la presentación. No sé si solo nada más era simple así presentarme y tenía que pasar a lo siguiente. Ok. Y ya despuesito ya se le fue haciendo un poquito más complicado, más complicado. Ajá, sí, porque no sabía si habría que hacerlo como estaba en el video o solo nada más así normal como yo lo podía hacer. Ok. Mire, lo que podemos hacer, Fátima, yo usualmente estoy listo un poquito antes de la hora que tenemos que comenzar. Pero me espero porque como comienza a grabar, entonces usualmente me gusta esperar exactamente, ¿verdad? A las 8 o a las 8.01 para no tener problemas con la grabación. Lo que podemos hacer es, nos podemos, quizás se puede, se puede meter usted un poquito antes y le puedo ayudar con la plataforma. Le puedo poner en la, en el modo de share y podemos hacer los ejercicios juntos. Usted lo va haciendo en su, en su computadora, su celular o en la app y yo se los voy mostrando en la, en mi pantalla. Ah, va, está bien. Gracias, le agradezco. Ok, entonces, ¿qué le parece si comenzamos el lunes y nos comenzamos a lo, a meter a las 7.45? Sí, está bien. Ok, va, quedamos entonces, Fátima. Me parece bien, gracias, muy amable. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos. Veo que ya se van, se van uniendo, se van uniendo. Vamos a darle unos minutitos más. Eh, quiero, son las 8.04, a las 8.05 y a las 8.05 arrancamos. Hola. Hola. Buenas, buenas. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Son las 8.05. Miren, a ciertos compañeros, los puedo ver por nombre. Cuando le doy share, fíjense que se me quitan los nombres. Yo puedo ver a las personas, pero no puedo ver a los, los nombres, así que me van a disculpar. En este momento, por ejemplo, puedo ver los nombres, puedo ver, este, Fátima, puedo ver, Erika, María, Giselle, Iván, Mercedes, William, Eric, Sonia, Claudia, Joana, Rocío. Y luego está, cuando no pones el nombre, te sale, por ejemplo, el dispositivo. Y hay un dispositivo con nombre Xperia. Hay cuando, si lo tengo que llamar por Xperia, usted solo contesta y me dice, no, no soy Xperia, este es mi nombre. Para que así tenga yo la idea, ¿verdad? De quién es Xperia. Ahora, en este momento, puedo ver a Jennifer y les quiero dar la bienvenida a este viernesito. Muchísimas gracias por acompañarme. Quería hacer un cambio antes de iniciar y antes de comenzar a mostrarles mi pantalla. Quería yo hacer una presentación como la que hemos estado practicando, o bueno, como la que practicamos al inicio, que era, hi, my name is Robert, y ustedes decir su nombre para los que quieran practicar. Entonces, si usted quiere practicar, solo me, o me avisa, levantando la manita, también en la porción de chat. O, bueno, sí, también en la porción de chat. Si ustedes tienen la opción de chat, me pueden poner yo. Y ahí yo voy a poder saber por nombre, quién le gustaría practicar. Entonces, puede ser por manita en este momento, porque las puedo ver y puedo ver sus nombres. Si no tienen sus cámaras, entonces lo pueden poner en el chat. Si ustedes les gustaría practicar la introduction. Y la introduction es súper fácil. Introduction sería, hi, my name is Roberto. What's your name? Venís tú y me dices, hi Roberto, my name is Sonia. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sería, hi. My name is Roberto. Nice to meet you. Y les preguntaría, what's your name? Y ustedes contestarían, hi, or hello, o como tú lo quieras iniciar. Y luego tu nombre. Hi, o hello. My name is, y aquí pueden poner, ¿verdad? Vamos a inventar uno, Jenny. ¿Se acuerdan de Forrest Gump? La Jenny. Hi, Jenny. Yo te quiero mucho, Jenny. Hi, hello. Hi, or hello. My name is Jenny. Nice to meet you. ¿Ya? Así. Se lo estoy poniendo en el chat. Si tienen acceso al chat, lo pueden hacer. Y esta es para las personas que quieren ser voluntarios. A ver. Me salió William. Caballero William. A ver. Martín, ¿dónde me hago? Yo quiero ver. ¿Qué va a decir? Yo quiero ver qué va a decir. A ver. Aparte de William, ¿qué voluntario? ¿Quién más? ¿Quién más quiere practicar? Ah, ahí está, ahí está. Voy a poner aquí su nombre para... Mercedes. Tengo a... ¿Quién más? ¿Voluntaria? Oh, Erica. Ok. Ok. Creo que ya con eso podemos. William, ¿está usted listo? Yes, teacher. Excelente, excelente escuchar eso. A ver, arrancamos entonces, William. Arre, macho. Arre, arre. Hi, my name is Roberto. Nice to meet you. What's your name? Hi, my name is William Cartagena. Nice to meet you too, Roberto. Excelente, William, excelente. Vamos ahí, arriba los machos. A ver, las señoritas, vamos con, los había puesto aquí, ¿verdad? Íbamos con, ¿Mercedes? Sí. Ok, vamos. Hi, my name is Roberto. Nice to meet you. What's your name? Hi, my name is Mercedes. Nice to meet you too, Roberto. Roberto. Buena, buena, vamos, uno a uno, ¿verdad? Vamos. A ver, Erika, ¿está lista? Sí. A ver. Hi, my name is Roberto. Nice to meet you. What's your name? Hi, my name is Erika. Nice to meet you, Roberto. Nice to meet you. Hey, bueno, le vamos ahí. Buenísimo. Roberto, what's your last name? My name is Robert. Your last name? Martínez. Ok, perfect. Thank you for asking. Thank you for asking. Ok. Ok. Muchas gracias por eso. Bueno, quisiera que el resto de los módulos o las clases que vayamos tomando, que traten ustedes de comenzar a experimentar, ¿verdad? Porque si no, nunca vas a saber cómo vas en sí. Si algo se te está quedando o si lo vas a practicar de cierta manera, cómo sale. Entonces, fíjense que por veces nosotros pensamos de que a la hora de decir algo en inglés nos vamos a escuchar exactamente igual, pero no es así. Hay personas que cambian un poco su forma de decir las cosas o cómo se escucha. No, no se preocupe, Yesenia. Si no tiene video, trate de dejarlo solo en audio. Y yo, de mi lado, voy a tratar de ver si puedo subir un poquito más mi voz para que todos me puedan escuchar, aunque tengan un poco de problemitas ahí en el background. Les cuento que creo que está lloviendo. Entonces, eso también puede tener algo que ver en cómo se escucha mi voz y cómo se escucha cuando ustedes lo están escuchando también. Entonces, pueda que todo eso tenga que ver. A ver, entonces, comenzando la siguiente semana, les voy a pedir que voluntarios, siempre voluntarios. Acuérdense que aquí nada a la fuerza, ¿verdad? Siempre voluntarios y siempre les voy a pedir que si quieren hacer ustedes el pequeño ejercicio para ver cómo lo pueden aplicar y cómo se escuchan. Y basado en eso, si ustedes también después quieren un poquito de retroalimentación, retroalimentación, también les puedo ayudar con eso, ¿verdad? Ok, en este nuestro cuarto día, bienvenidos, by the way, to our fourth day. Lo que quería hacer es hacer una pequeña, lo que nosotros llamamos el review. Vamos a tocar los topics que nosotros ya hemos estado viendo toda esta semana. Con unos ejercicios y tal vez para aclarar ciertas situaciones. También me gustaría, si tenemos tiempo, también me gustaría poder ayudarles a ustedes con la plataforma y en ciertos ejercicios que están en la plataforma. Por ejemplo, los knowledge check. Lo último que yo quiero es que ustedes no vayan a pasar uno de esos knowledge check o tal vez algún examen o un midterm o un final test, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan pasar. De esa manera, así me pueden hacer ustedes las preguntas en vivo para que nosotros lo podamos ir moviendo en la pantalla y ustedes puedan, pues, como dicen, ¿verdad? Take advantage de esa situación. Entonces, voy a comenzar mostrándoles mi pantalla. Y acuérdense que aquí ya pierdo los nombres, así que se me hace un poquito más difícil. Y, yendo a la plataforma. El knowledge check que nosotros estábamos, bueno, que habíamos quedado, era el knowledge 2.12. Perdón, 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 me equivoqué de sección. Es el 1.13, que es el knowledge check de los números de teléfono. El día de ayer, cuando traté de, 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 de darle a las grabaciones, piense que me salió un error, me mandó a un website y ya no me dejó pasar de ahí. Eh, sigo, me sigue dando en el mismo curso, perdón. Sección 1. y hoy sí. Knowledge check 1.13. Ok. Está dando un poquito. ¿A quiénes de ustedes les fue muy bien con este ejercicio? ¿Quiénes de ustedes lo podieron terminar y todo les salió excelentísimo? ¿Y lo lograron pasar? Yo lo hice ahora. Ok. Salió todo bien. Y le salió todo bien. Excelente, excelente con eso. Va, well done. Ahora lo hice. También. ¿Cómo le fue? Eh, solo me equivoqué en el de Jennifer Miller, porque lo hice bien rápido. Pero igual lo puse, lo repetí dos veces y lo pude captar. Ok, ok. Entonces, para los compañeros que quizás todavía no lo han, no han llegado a esto, no han llegado. Ustedes van a escuchar las grabaciones y en esa grabación, lo que te pide es que tú pongas el número de teléfono que tú escuchas. Ahora, cuando tú pongas el número de teléfono, no hay necesidad de poner ni los paréntesis, ni de poner los guiones. Te los aceptas, sí, solo con el numerito. Vamos a intentar aquí. Y si ustedes pueden observar, aquí están los numeritos que les piden. Ahora, tengo un ejercicio para nosotros con los números un poco diferente, porque, para no crear mucha confusión, ¿verdad? Entonces, pones los numeritos y en la grabación te dicen, ¿verdad? My number is 201 555 36 48. Hay personas que lo hacen bien despacito. Area code 646 555 38 06 Y hay personas que lo hacen súper rápido. 646 555 38 06 Hay personas que tal vez te lo pueden decir de una manera diferente. 718 555 99 60 No importa cómo te lo digan, siempre y cuando ustedes puedan captar el numerito, el sistema y el knowledge check se lo va a aceptar. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Lo que les recomiendo es que no se enfoquen mucho en ninguna otra porción de la grabación, sino que solo en los números. Solo en los números. Y si tienen algún problema con los numeritos, también lo que pueden hacer es regresar a esta o a este video y los podemos, bueno, los pueden poner, ¿verdad? Los podemos ver aquí. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 There is a 10 However, acuérdense que llega a 0 again. Yes. Porque el 10 como número no le va a salir en... No es natural. Correcto, correcto. Entonces, vamos a cambiar el 10, aunque existe, ¿verdad? Y lo vamos a poner como 0. O O Se puede decir O O ¿Verdad? 0 O Y si estoy hablando con un hindú, ¿Cómo va a decir? ¿Quién se recuerda? I don't remember. You don't remember. That's okay. 0 Dicen ellos. 0 0 0 What's your phone number? My phone number is 203 Y así, así, así lo van a escuchar ustedes. ¿Ok? Bueno, este es el knowledge check. Hasta ahí llegamos. Y si ustedes llegaron hasta acá, sección 1 fue complete. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Teacher. Yes, sir. En la discusión, ¿son obligatorias que tiene que hacer la 1 también complementar las discusiones? No, no son obligatorias y acuérdense que no les va a crear una ponderación. Entonces, si ustedes quieren practicarlos, nosotros les recomendamos que lo hagan. Si usted le pregunta a cualquier teacher de aquí, de inglés corporativo, le va a decir, hágalo, porque es una práctica. Pero a la fuerza, acuérdense que a la fuerza ni los zapatos entran. Ni los zapatos ni el pan. Ni nada, nada. Ni la comida más rica cae bien. Para pasar el curso, tiene que pasar los knowledge check. El knowledge check y las secciones. Por ejemplo, mire. Por ejemplo. Se fijan ustedes que en todos o en todas las secciones tengo yo el chequecito verde. Bueno, el chequecito blanco en la pelotita verde. Así tiene que ir. Así, bueno, le tendría que salir todos estos chequecitos completo para que usted pueda pasar a la siguiente sección. Entonces, es muy importante que ustedes puedan terminar cada una de las secciones, tener su chequecito para poder seguir y seguir y seguir. En mi caso, yo a los pasé todo. Pero como estoy, lo he hecho, siempre lo he hecho del teléfono y por eso no me aparece. No sé si en el teléfono va a aparecer o no. Fíjese que este fin de semana nos van a mandar un, nos van a mandar cómo vamos en la primera semana. Ahora, si usted logra tener acceso a la plataforma en el Internet, en el Chrome o en el Internet Explorer. Bueno, que el Internet Explorer ya no se ocupa, pero en el Chrome si todavía, si usted ocupa esos. Entonces, fíjese que hay una porción que dice progreso y usted le puede dar progreso en esa porción y ahí le va a decir cómo es que va. Ok, ahorita lo voy a revisar. Ok, trate, si no, no se preocupe. Acuérdese que el fin de semana nos mandan a nosotros y también le podemos mandar, podemos hablar acerca de cómo vamos como clase. Perfecto. Ok, a ver, entonces, aquí estamos, sección 1. Si ustedes ya completaron, si ustedes ya llegaron al 1.13, entonces ya se completó sección número 1 y ya estamos listos para la sección número 2. Pero antes de llegar a eso, quisiera hacer el pequeño repaso que les estaba diciendo y espero que les guste, ¿verdad? Ahí me dan ahí cualquier tipo de retroalimentación. Yo acepto positiva, negativa, ustedes saben que siempre es bueno. Entonces, quería comenzar con el sección 1 review. Y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de, to be, estuvimos hablando mucho acerca de esto. Fue una porción del día número 1, número 2, creo que pasamos hablando. To be, possessive, adjectives. Tuvimos la práctica. Y ahora, quisiera mostrárselos de una manera un poco diferente. Afirmativo, negativo y pregunta. Entonces, hablar acerca del formato. El formato singular. El formato plural. El, la contraction. ¿Cómo es que se ve? Y luego, las palabras en sí. Entonces, cuando yo digo I, ¿de quién estoy hablando? Yo. 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 Cuando yo digo you, ¿de quién estoy hablando? Tú. 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 De tú, ¿verdad? Segunda persona. De la segunda persona. Si yo digo he, she, or it. Ella. ¿Verdad? He, él, ella y esto. Esto. Ok. Si estamos hablando de plural. Ya cambia un poco. Porque siempre puede ser you. ¿Verdad? Solo que le tendrías que agregar un poquito algo más. Siempre puede ser we. Siempre puede ser they. Ahora. You guys. Siempre se queda como you. Pero la parte que lo hace plural es guys. You guys. Ya son varios. Ya son dos. ¿Verdad? Todos. Ya son. Ahora. I. I am. Y la contraction. I'm. I am. I'm. You. You are. Y la contraction. You're. You. You're. You're. She's. He's. She's. She's. It's. It's. You, we, and they. Se le puede agregar el R. Y va a cambiar a you're, we're, and they're. El afirmativo es I'm. You're. He's. She's. It's. We're. We're. You're. They're. They're. El negative sería I'm not. You are. He isn't. He isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. They aren't. They aren't. ¿Cómo lo hago una pregunta? Bueno, le do vuelta, ¿verdad? Am I? Así. Am I? Yes. Are you? Are you? Is he? Is he? Is she? Is she? Is it? Is it? Are we? Are we? Are you? Are you? And are they? And are they. Servía para. ¿Tontas? Teacher. ¿Sí? Esa presentación no la puede mandar a, bueno, cuando, a WhatsApp, no sé. No estoy seguro. Bueno, podemos tratar. Sí, yo creo que sí. Mire, en caso que no se la pueda, lo cambiaría a PDF. Y la mayoría de los, mayoría de dispositivos o computadoras automáticamente tienen un PDF para que usted lo pueda leer. Mire, no importa el documento, si es un PDF en lo que sea, solo que para nosotros leerlo. Me parece mucho, me parece mucho. Por favor, me recuerden el WhatsApp. No, porque está mala. Perfecto. Ok. A ver, vamos con la siguiente. De esta porción, de lo que vimos con tu P, afirmativos, negativos, o cómo hacer la pregunta. ¿Tienen alguna, bueno, tienen alguna pregunta? Teacher. ¿Sí? Este, no sé si puede pronunciar en la última fila. ¿Esta, esta de aquí? Sí, en afirmativo. Sí, las tres, por favor. En afirmativo. Ok. Esta se pronuncia como que si hubiera una I. Entonces, es there. 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 Uno, usted cuando vea la palabra, usted va a tener aquel feeling de decir there. O they are. ¿Verdad? Porque si usted está diciendo la palabra en sí, they are, se va a escuchar mucho esa porción que dice there. They are. Pero cuando usted diga la contraction, ya no se escucha mucho. Esa, esa es la idea. Entonces, aquí ya se, ya se escucha un poquito más suave. Se escucha como que se está diciendo there. Como que si hay una I. There. Ok. El negra es mucho más, mucho más fácil. They aren't. Y la pregunta, are they. Muy bien, gracias. Ok. Ok. Con esto, está la palabra it, que se convierte en it is. Y el contraction se vuelve en it's. Con esto, quiero hablarles acerca de las dos palabras, porque son dos palabras que son muy similares, pero se ocupan de diferentes maneras. Entonces, la primera. Usted puede ocupar it's sin el apóstrofe. Y significa una cosa. O usted puede ocupar el it's con el apóstrofe y se va a significar otra cosa. Entonces, ¿cuándo ocupas cuál? Bueno, cuando ustedes van a decir o crear un possessive. Por ejemplo, el gato se lastimó su patita. Entonces, se ocupa it's, pero sin el apóstrofe. ¿Cuándo es que se ocupa el apóstrofe? Bueno, cuando ustedes quieran ocupar it is. Si yo voy a decir, it is a nice day. Ahí sí, ya le puedes poner. El apóstrofe. Y se escucha, it's a nice day. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No sé, no sé si tal vez les causó un poquito de confusión. Echar una pregunta. Sí. ¿Cuándo dijo que se usaba el apóstrofe? Cuando usted quiere decir it is. It is a nice day. It is your right. It has been great. Entonces, si ustedes quieren ocupar it is, pero sin decir it is, entonces ustedes pueden decir it's. Y si lo van a escribir, lleva el apóstrofe. It's a nice day. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Cuándo entonces es que no lleva el apóstrofe? Cuando digo, ¿puedo dar otro ejemplo? Cuando, cuando, sí, por ejemplo, la curazao está celebrando su cincuenta aniversario. Un ejemplo, ¿verdad? No. It's. La curazao, it's celebrating, bueno, la curazao is celebrating its 10th anniversary. Pero, el it's no lleva el apóstrofe, miren. Porque es, estás haciendo un possessive, un possessivo. Pero no, no significa lo mismo. O sea, cuando me lleva el apóstrofe no es iris, sino que es solo, la palabra es it. La palabra es it y significa que le pertenece a la curazao. Los dos significan su. Pero, ¿uno va a ser posesivo, digamos, propio de lo que está hablando y el otro es para, en general? Muy buena, muy buena, buenas, muy buena explicación. Sí, lo puede ver de esa manera. El día está bonito, ¿verdad? Pero si es mi día, ya cambia. It's my day. Correcto, ahí está, ahí está la pequeña diferencia. Ahora, tal vez cuando tú lo estés hablando no se note la diferencia, pero cuando lo vayas a escribir, ahí sí. Así es que tengan un poco de cuidado y quería compartirlo con ustedes. Profe, por eso en la canción que dice, It's my life, quiere decir, es mi vida. Es mi vida, sí. It's my life. Esa, ¿verdad? Sí, ah, pues sí. Esa significa, es mi vida. Esa. Nadie me la va a quitar. Ay, la vida. Vaya. Ok. Con eso, vamos a pasar a un pequeño, pequeñito, pequeñito ejercicio. Lo único que tenemos que hacer es, lo único que tenemos que hacer es, miren, aquí están, is, are y am. Solo esas tres. Is, are y am. Y nosotros vamos a poner aquí. I am. I am. I am. Entonces, yo se los voy a decir y ustedes pueden, bueno, lo que pueden hacerlo también es, pueden escribirlo y tenerlo ahí. Ok. Y luego, cuando vayamos uno por uno, ustedes me pueden decir, pueden voluntariarse o pueden gritarlo, ¿verdad? Si no, si no despiertan a nadie en casa, ¿verdad? Si no despiertan a nadie en casa. ¿O asustan al chucho? Como dijimos, como dijimos. William. A ver. Dijimos, I. Y aquí, vamos a, vamos a pronunciarlos. Am. ¿Cuál se oye mejor? I am happy. I are happy. I is happy. Am. I am. I am happy. Am. Am. ¿Por qué no puedo ocupar is? Segunda persona. Ok. Esa. Y se oye bien raro. I is happy. I is happy. I is happy. No, hombre. Te salió mal. Te salió mal, Chele, no, hombre. Vaya, número dos. You am scared. You are. You are scared. You are is scared. You are. You are. You are. Gracias, Salvador. Gracias. I am happy. You are scared. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Está ahí? ¿Sí? He is scared. Scared es miedoso. Bueno, en este caso, en este caso le estoy diciendo yo a alguien que ellos tienen miedo. ¿Tú tienes miedo? Tú tienes miedo. You are scared. Ah, tú tienes miedo. ¿Ok? Scared. He am small. He are small. Tú eres un pitufo. He is small. ¿Cuál se vio mejor? He is. He is. Ok. He is small. Vaya. She am surprised. She are surprised. She is surprised. Is. 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 Ok. It am brown. It are brown. It is brown. Is. 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 Ok. We am young. We are young. We is young. Are. Are. Correcto. You is tall. You am tall. You are tall. Are. Are. Ok. They am old. They are old. They is old. Are. Are. They are old. Ok. Estamos hablando de varias personas. Are. Jack is Brazilian. Jack are Brazilian. Or Jack am Brazilian. Is. Jack is Brazilian. Ok. The dog am black. The dog are black. The dog is black. Is. Is. Vaya. A ver. Si escucharon ustedes que cuando ocupas am y are en diferentes lugares que no son I, se oye bien mal. Cuando ustedes, ustedes lo que tienen que ver es de qué estamos hablando. Si eres tú, por ejemplo, you, no puede ser am. Porque estás hablando de la otra persona. A ver. Vamos a tratar con los siguientes ejercicios. Vamos a hacer el primero otra vez. Y luego les voy a pedir a ustedes que si quieren participar. Felipe. Felipe is smart. Felipe are smart. Or Felipe am smart. Is. 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 Felipe is smart. Ok. Ok. A ver. Manu and Manu is blondes. Manu and Malou. Perdón, no había visto que era una L. Manu and Malou are blondes. Manu and Malou is blondes. A ver, volunteers. Voluntario. Are. Blondes. Ah. Hay un solo. Bueno. Are. Are. Manu and Malou are blondes. ¿Por qué aquí sí puedo ocupar are? Porque hay dos personas. Eso. Plural. Eso. Plural. Excelente. Hay dos. Hay dos personas específicamente. ¿Verdad? I is happy. I are happy. I am happy. Am. I am. Ok. Ven como si ocupo are or is, no se oye muy bien. Se tiene que escuchar como que si tiene lógica la sentence, la paragraph. Incluso más adelante nos vamos a enfocar en algo que se llama sentence structure. Y nos enfocamos en cómo vamos a configurar cada una de estas palabritas para que tengan lógica. A ver, seguimos con Julia. Julia is funny. Julia are funny. Julia am funny. Julia is. Julia is funny. Julia is funny. Ok. Cow and mi amiga Milena is cute. Cow and Milena am cute. Cow and Milena are cute. Are. 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 Are cute. Ok. The dogs are cute. Si son dos. ¿Verdad? The dog is cute. Si es uno. Ok. Ok. Thela is beautiful. Thela are beautiful. Thela am beautiful. Is. 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 Ok. They are scared. They am scared. They is scared. Are. No. They are scared. Porque la palabra they automáticamente están diciendo. Ellos. Ellos. Correcto. Hay varios. Y la última. I is kind. I are kind. I am kind. Oh. Em. 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 I am kind. Buenale. Buenale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Si tú le quieres decir a alguien que estás contento. ¿Cómo se lo vas a decir? I am happy. I am. I am. I am. I am happy. I am happy. I am happy. Salvador, are you happy? Yes. I am happy. There we go. There we go. There we go. A ver. Alguna pregunta. Very, very happy. A ver. Alguna pregunta que tengan con esto. Súper fácil, ¿verdad? Sí. 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 Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Es que todavía no me queda claro por qué al tener dos nombres de personas, puedo, uso el R y no el I. ¿En cuál, en cuál? Por ejemplo, en A2, donde dice Manu en Malú. Manu en Malú. Ok. ¿Por qué uso A y no I? O sea, ¿cuál es la regla ahí o no? La regla, la regla es de que IS es singular. Usted lo puede ocupar solo cuando esté hablando de una sola persona. Entonces, en este caso, como son dos de entrada, automáticamente ya usted no puede ocupar IS. Ahora, si solo viéramos la palabra Manu, ahí sí la pudiera ocupar. Pero tendría que cambiar la palabra Blonde, porque como no son rubias, sino que solo sería rubia. Entonces, en ese plan usted pudiera ocupar Manu IS Blonde. Pero tendría que borrar a la Malú y tendría que quitarle la S, bueno, la E y la S a la palabra Blonde. Blondes, Blondes, son rubias, plural. Entonces, la regla para ocupar IS, ¿cuál es? Singular. Singular. Tiene que ocupar IS solo si es singular, porque si no se escucha bien rarito. Solo en tercera persona. I IS. I IS happy. Se oye bien ¿Verdad? Bueno, que también ahí cuesta En tercera persona, como dijeron Felipe Es smart Es de una persona y estoy hablando de Felipe Y no dice Smarts, ¿Verdad? Smart, ok A ver, ¿Le ayudó un poquito? Sí, gracias Ok, ok A ver, con esto Pasamos a Mi favorito El alfabet, el abecedario Ok El alfabet Es muy importante Porque tenemos que saber y reconocer las letras ¿Cuáles letras vienen? Una letrita Que te haga falta, puede hacer que ya le Cambie el sentido a lo que estás escribiendo Entonces es muy importante Tener el abecedario En mente, entonces Quisiera que nosotros ¿Verdad? Lo repitiéramos Una, dos o tres veces Nada más Y para eso Lo voy a poner así Como en En mute Para que ustedes Lo vayan siguiendo Yo se lo voy a decir Y ustedes lo van siguiendo Lo vamos a hacer así Dos veces Y luego en la tercera Vamos a hacer un montón de Voy a todos ¿Estamos bien? Ok En este momento Les voy a poner aquí Mientras todos Y ustedes solo me siguen A B C D E E F F G G H H I I J K K K K K M M N N O O O O P P Q Q Q R R R S S T G U U U U V D D W W W X F F Y Y Y Z Z Z Ok Una vez más Un poquito más rápido Vamos A B B C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z D Ok Ahora Todos Quítenle ahí Mute No importa si hay bulla en sus casas No importa Quítenle el mute Quítenle el mute Y acuérdense Hablar inglés No les tiene que dar pena Siéntanse súper orgullosos Yo cuando voy en el bus Yo hablo inglés con todos Aunque se burlen de mí Ay mira Este Con gran cara De no sé qué Y hablando inglés Ah pues sí Estoy orgulloso de mi inglés Ustedes también Ustedes también Se tienen que sentir así Ahora todos juntos Lo voy a decir yo primero Si ustedes siguen No importa que sea el gran bullón ¿Listos? Listas Vamos A A A B C C E E E E F F F F A I I I K A K K L M M M E Q M A U R U S C U U V R S W Z X Y Z W W Y Z Y Y Z Z Ahí estamos Hay personas Hay personas que dicen Ay no es que me da pena Que no te de pena Excuse me Si claro Yes Yes What do you say Z You can say Z O Poder decir Z Z Z Z Z Z Z O Z Si ahora No hay muchas personas Pero Cuando una persona Quiere que se le escuche Muy bien Esa Z Entonces Les van a decir Z Así dicen Z Ahora Si ustedes Tienen el Comand De esa Z Porque hay personas Que no pueden decir Z Entonces También pueden decir Z No está malo Z Z Z Y hay un chiflidito ¿Verdad? Z Como el Zíper Z Z Ok Vamos a practicar También El ABC Ahora ¿Cómo me la aprendí yo? ¿Cómo creen ustedes Que me la aprendí yo? En la cancioncita Exactamente ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Esa cancioncita Aunque se escuche Como que no Fíjense que sí funciona Porque se te va quedando Se te va quedando Se te va quedando Se te va quedando Hasta que un día Automáticamente Ahí están las letras ¿Verdad? Ok Seguimos Los numeritos Los phone numbers Oye Dame tu número de teléfono Can I please have your phone number? Let me have your phone number Hay personas que hablan Un poquito rarito Y lo piden De diferentes maneras ¿Verdad? ¿Me puede dar su número De teléfono por favor? Can I please have your phone number? Ahora Hay maneras más directas What's your phone number? Si usted está llenando Un formulario Y alguien le está ayudando What's your name? Te dice de una sola vez What's your name? Y vos le decís Roberto Roberto Martínez What's your phone number? Y vení vos Y le decís 818-252-7700 What's your cell phone number? 520-864-6599 Y así te lo piden What's your name? What's your phone number? Hay personas que te piden también Tú a donde vivís What's your address? Pero No nos vamos a enfocar Nosotros en eso Nos estamos enfocando En los números de teléfono ¿Cuál Era el ritmo Que se sigue? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo va? Los números Van de De dos en dos Van Tres, dos, tres ¿Cómo es que va ese? De cuando De uno en uno Puede ser de uno en uno Cuando lo estás diciendo Y lo estás leyendo Pero la regla en sí Para acordarse De este número ¿Cuál eran? Primero son Dos en dos Tres Primero Son tres 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 Los primeros Tres Números Luego son Otros tres Tres Y para terminar Cuatro 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 ¿Cuál es tu número de teléfono? 917 642 2073 Almost 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 8-0 8-0 73 73 73 You can also use O ¿Cómo se escuchará eso, Salvador? ¿Cómo se escuchará Si tiene que ocupar el O Si tiene que ocupar el O En vez del 0 Para los últimos 4 ¿Cómo lo diría? 8-0 8-0 8-0 Preguntar ¿Cuál es tu número de teléfono? Número 818-252-7700. Oh. Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oh, dijo. Para el 77, ¿qué hice? 7... 700. Entonces, eso también les va a ocurrir. Correcto. Pero, mire, mire. Aquí la gente no dice 2-0, sino que dice double zero. Pueden decir double zero. Ustedes tienen que mantenerse siempre en atención, porque uno nunca sabe cuándo es que le van a decir a ustedes esos pequeños cambios. 7,700. 6,599. 4,801. 2,165. O, 7,700. O, también les pueden decir double seven, double zero. Double seven, double oh. 9,500. Así que, se vuelve un poquito complicado si las personas no ocupan los números. Entonces, ustedes solo tienen que poner un poquito más de atención. Si están escuchando que ocupan bastantes palabras en vez de los números, hay que poner un poquito más. Directamente. Correcto. Y ustedes, ustedes pueden decirle a él, 7,700. Si alguien, si alguien le dice a ustedes, double seven, double oh, y se queda callado, Ustedes le pueden decir, is that seven, seven, zero, zero. Y la persona con la que estás hablando te va a decir, te va a decir sí. Seven, seven, zero, zero. Y te lo va a repetir todavía. Porque hay muchos casos de que no se ocupa de esa manera, ¿verdad? Ok. Con eso, señores. Llegamos, miren. Llegamos a el 2.0. Section number two. We made it. Con eso vamos a cambiar aquí un poco. Y así está. Les voy a recomendar que traten de terminar la sección uno para que lleguen a la sección número dos. En la sección número dos, les tengo varios ejercicios que les van a gustar mucho. Esos los vamos a ver el lunes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que les haya quedado todavía? No tan claro. Ok. Entonces, con eso, les doy de regreso su viernes. Happy Friday. Que la pasen súper bien. Y acuérdense, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Thank you so much. Happy Friday, too. Bye. Bye. See you.